¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Summer, bienvenidos a mi canal y vamos a continuar con Limbo. El capítulo pasado me la pasé, ahora sí que, bueno, parece trabalenguas, pero el capítulo pasado estuve como que tratando de pasar estas cosas, casi todo el capítulo me la llevé en eso y estuvo bastante desesperante, pero bueno, voy a intentar que sea más... ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Vieron eso? ¿Qué es esto? Bueno, el caso es que voy a intentar que sea más rápido, pero ya saben que Limbo es un juego de esos, de estos, que, oye, ¿qué es esto? Me morí, 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 me morí. Sí, me morí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Aparece un zombie? No me mates. ¿A dónde va? ¿Me está llevando? ¡No! Me mató. Me llevó a la destrucción. Vamos a ver qué cerca se caiga, pero se me pega, como que se me pega luego, luego a la cabeza. Estas, estas luces me servirán de algo, ¿verdad? Hmm. No, sí, de verdad que... Ya no lo controlo. No. No, solito lo está empujando. Ah. Igual y esa cosa puedo subirme. Y me lo van a arrancar. Ay, ojalá que sí. Eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! Solecito. ¡Qué estrés! Esa cosa de verdad me poseía. ¿Esto qué es? No sé qué es. ¡Uy! Vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Ay, qué feo. No sé qué sea, de verdad. Pero no sé... No, ni idea. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué loco! Activó algo que no sé qué es. Creo que ya sé qué onda. A ver. El animalito está corriendo por allá, ¿no? Y entonces... Y entonces... ¿Qué te hará? ¡Wow! Y entonces... ¡Wow! 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 No podemos que lloviera Te estoy poniendo ahí, aquí no tiene nada para que podamos pasar ¿Cierto? Hay que pasar rápido ¡Ay! No brinqué, me suicidé La risca sale estaba de otro lado No nos llevo a dejar A lo mejor primero tengo que ponerlo en medio Sí, ¿no? ¿No? No, pero como subo Ah, sí Exacto ¡Ah! Tres ¡Ah, sí! ¡Ah! No mames, no... ¡Ay, perdón! Estoy cantando ¡Ah! ¡Ah! Es que traigo una canción superada En la cara de héroe ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! Ok ¡Ah! ¡Ah! Tengo falta aquí ¡Ah! Pues... ¡Ah! 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 ¡No voy a morir! No, no voy a morir. No, no voy a morir. I'm going to die. Esto no se abre, pero es medio chino. Vamos a ver. ¡Claro! Sí, 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 sí. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí lo logramos, sí lo logramos, sí. ¡Tal cual ya va! ¡Eso! ¡Woohoo! Él no logramos. Él no logramos. ¡Ay! No, él no logramos. Eso va sale. ¡No! ¡��le! No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Vamos a ver si tiene esto algo que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo voy a dejar el capítulo de por aquí Porque de verdad que no puedo No sé qué estoy haciendo Y nos vemos en el siguiente capítulo Ya saben En el siguiente capítulo de Limbo Bye bye